Es necesario conocer el contexto de violencia que aqueja al Estado en medio de una crisis de derechos humanos a nivel nacional para llegar a una resolución efectiva y óptima del caso. Así lo advirtió Ana Gamboa Muñoz, titular del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos de la Ibero Puebla. También expresó su preocupación por la forma en la que han utilizado el video de la Cámara de Seguridad que captó el crimen, pues es una normalización de la violencia. La mañana del pasado jueves 10 de agosto, Milagros Montserrat Mesa fue atacada súbitamente mientras transitaba por la calle Lago de Zumpango de la colonia Granada en León. El hecho tuvo un desenlace fatal. Conocer el contexto de violencia que aqueja al Estado en medio de una crisis de derechos humanos a nivel nacional, es importante decir que a corte de junio de 2023, 1.290 mujeres han sido asesinadas con homicidios dolosos y 438 mujeres han sido asesinadas por feminicidios, lo cual nos estaría hablando que nueve mujeres cada día son asesinadas. En medio de esta crisis y de violencia es necesario identificar que las autoridades están obligadas a investigar con debida diligencia y a poner los recursos necesarios para analizar y conocer qué fue lo que sucedió, quién ha sido el agresor de este asesinato y por supuesto que los familiares de Montserrat puedan acceder a la verdad y por supuesto a la justicia. Este caso aún no ha sido esclarecido por las autoridades de Guanajuato, estado donde ocurren los hechos, mientras el video de la muerte de Milagros se apoderó de las redes y los medios nacionales e internacionales. Recientemente el caso se tipificó como presunto feminicidio, lo que implica que esta muerte se suma a los cientos de mujeres que han sido víctimas de este crimen, que al corte de junio del presente año suman 438. Respecto a los casos de violencia, tenemos que tener posturas críticas y cuidar mucho los aspectos de violencia en términos de espectáculo y en términos de naturalización de estas violencias. Es realmente lamentable que el video esté circulando en medios de comunicación, en redes sociales de una manera tan naturalizada, lo cual pone en peligro también cómo se esté investigando y el debido proceso, pero también habría que pensar cuáles son los impactos de las familias, de los amigos de Montserrat, al que pues casi a nivel nacional se vea cómo asesinan a Montserrat. Entonces es necesario sí tenerlo presente y bueno, desde la universidad pues tenemos siempre el compromiso no solamente de promover los derechos humanos, sino también de defenderlos y exigirle a las autoridades que las investigaciones de análisis de contexto de las violencias previas que estas mujeres pudieron haber tenido previo a sus asesinatos se tomen en consideración y por tanto cuando se hable de una estrategia de seguridad a nivel nacional se incluyan las violencias de género que sin duda alguna también están cruzadas con el crimen organizado. Por otra parte, los homicidios dolosos han cobrado la vida de 1.290 personas en ese mismo periodo. En suma, se puede decir que al menos nueve mujeres mueren al día.